Hoy sinceramente Máximo Squad ha sido un vlog super épico pero al final lo he pasado fatal Quería deciros que desde ahí arriba del tejado se ha caído un gato y bueno ya os podéis imaginar como ha acabado Tenemos justamente aquí a Max que también lo ha visto absolutamente todo Además tú has participado en lo que ha pasado tío, o sea, vais a flipar como ha pasado todo Así es como ha empezado nuestro día Viva el máximo, cuando te gusta, viva el máximo, somos lo más, viva el máximo, suscríbete al canal A ver chicas, porque estáis animados a estar en el día Oye vamos al conjunto, azul de agua, rojo de fuego y rosa de... Rosa de flores Si, yo soy una flor de este equipo Pero bueno chicas, casi están animadas hoy Pues mira, ¿por qué quieres que me ponga triste? Me pongo a ir a un falso ¡No, no, no, no! ¡¿por qué está ahora no va a pasar?! Va a venir un baldino crájer en la cabeza ¡Y te va a hacer así! ¡Y te lo metes a hacer 3, 2, 1! Ahora te vas a poner a llorar maldita niña Ahora te vas a poner a llorar, ¿o no? ¿Y tú también quieres atacar el suelo o no? Tú también quieres atacar el suelo, ¿lo sabes? En el suelo ¡No! Las dos mal suelo Oye, ¿has visto que hay un gato super grande en el tejado? ¡Puedo haber un gato! Sí, 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 es enorme ¿Hay un gato? Sí, sí, hay un gato Y vais a verlo porque es que es precioso el gato O sea, es el gato más bonito que he visto en la vida Por favor, mira Tengo una idea ¡Pero podemos adoptar! ¡Lo adoptamos! A ver, chicas ¡Lo adoptamos! ¡No hay nuevo gato! ¡Lo adoptamos! ¡Lo adoptamos! A ver, bueno, voy a ver cómo está el gato Pero sinceramente, como adoptemos a un gato Yo creo que Max va a empezar a bailar con él ¡No, loco, se ve! Tomás, antes tú que más Pero bueno, me voy al tejado ¡Adiós, adiós, 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 hasta luego! A ver si, ahorita se va a reparar Uy, 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 uy Uy, no, 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 no ¿Y el gato se puede caer? ¡Pero antes va harta a caer el gato! Ya, 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 ya lo sé Pero que el gato de Arnie se puede caer ¡Ay, madre! Bueno, espero que ahorita tenga mucho cuidado Porque si no, os imaginais que le cae un rayo encima Eso ya nos pasó, qué mala experiencia ¡Ay, madre! Pero bueno Vale, está empezando a llover un poco Y la verdad es que eso no me está gustando absolutamente nada Porque es que como veis la superficie esta Es muy resbaladiza O sea, aunque parezca que no Esto es súper mega ultra resbaloso Es decir, alguna que otra vez Ya os digo yo que hemos estado a puntos de quedarnos El caso es que tengo aquí un poco de jamón para el gato O sea, fijaros absolutamente todo a la vista Que se abre desde aquí arriba Encima de nuestra casa Y vamos a cazar al maldito gato Porque ahí se acaba el tejado Ahí tenemos como una especie de chimene A la antena del este Aquí tenemos la habitación de Nagle Etc, etc, etc Tengo que ir con mucho cuidado Porque ya os digo yo Que me puedo resbalar muy Pero es que muy, muy, muy fácilmente Pero es que claro Aquí no veo ni un maldito gato Vale, de momento no estoy viendo ningún gato A lo mejor está ahí escondido Ahí al final La verdad es que no me quiero fiar yo mucho del tejado Porque es que esto resbala un montón No podían poner tejas como las de esa casa, tío No, tenías que poner una cosa que resbala que flipas O hacer un tejado como ese Donde se pueda caminar No, tenías que hacer un tejado totalmente inútil Es que es inútil este tejado, tío Aquí, o sea, te subes y te caes de boca De momento yo no estoy viendo ningún gato Pero fijaros que ahí hay como una cosa de carne A lo mejor el gato se ha llevado algo O sea, que el gato aquí tenía que haber estado 100% Así que este jamón Para mí Pero bueno, con esto confirmamos que 100% estaba aquí el gato Bueno, en realidad sí que vi al gato Estaba justamente escondido detrás de una de las chimeneas Fijaros que el gato justamente era este Que lo grabé hace varios días En la parte de la casa del vecino Hablando del vecino, mirad lo que me dijo Vale, chicos, le hemos preparado un juego Con botones harta que vais a flipar Van a ser las preguntas más salseantes posibles Y Abril es que lo peor Es que las tiene que contestar sí o sí O sea, no vale decir mentiras Tiene que ser la verdad Hola, buenas Vale, el caso es que me ha llamado el vecino Hola, dígame Ah, es que había Hay como un gato blanco con manchas Ah, ¿es suyo? Bueno, pues no sé Está en nuestro tejado y tal Bueno, pero o sea, es muy peligroso, ¿no? Estaba en el tejado Ya, ya, es que estaba en el tejado Y me lo han dicho las niñas Es muy bonito, pero... ¿Aún está en el tejado? Es que no lo sé, o sea, tampoco lo he visto O sea, he subido por el tejado Pero tampoco he dicho muchas gran cosas, ¿sabes? Bueno, pero si no la asustes Pues si no se puede caer y se puede morir Entonces, mejor no hubieses avisado a mí antes Y caído yo Vale, vale Yo igual le aviso y ya está Porque es que... No sé, o sea, tampoco me mola Que esté su gato ahí arriba en el tejado Porque es que se va a poner a llover y eso, ¿vale? Vale, pues si me dejas entrar a tu casa Está justo en el tejado Es que tampoco lo he visto ahora donde está No viene, pero es nombre Cuando lo llaman no viene Entonces tendría que ir yo a buscar Vale, pero tendría que ser dentro de una hora Ah, vale, pues no te preocupes Vale, pues... Pues eso Pica la puerta dentro de una hora Y subimos al tejado por el gato, ¿vale? Vale Genial, gracias Que bien, hasta luego Y resulta que... Este es el vecino Yo pensaba que era, no sé, un gato random Que se colaba simplemente en su casa Pero bueno, tiene todo el sentido del mundo Que sea del vecino Pero bueno, de aquí a una hora Veremos como el vecino Idealmente se caja en el tejado A ver si no se cae el vecino en el tejado Porque es un señor un poquito así... Pero bueno, veremos lo que pasa en una hora Pero bueno, no pasa absolutamente Eh, ¿qué es eso, chicas? Espera, siéntate Eh, vale Me siento aquí Eh, ¿qué juego? Porque hay tantísimos botones Vale, a ver ¿El chico tú o yo? Espérame tú, va Vale, a ver El juego básicamente va a ser en que Quien primero toque el botón que se dicte Que una persona lo diga La persona que no lo ha tocado primero Va a tener que responder la pregunta Vale, es decir Yo no sé Si Abril dice azul Y competimos tú contra mí Y tú tocas primero el botón Yo respondo a la pregunta En cambio Si lo toco yo Pues respondes tú a la pregunta Sí Y van a hacer preguntas muy salsa Espera, mira, a ver, a ver ¿Qué tipo de salsa antes? ¿Qué tipo de salsa antes? Todo tipo de preguntas Así que vas a tener que responder Estás comprometido ya Ya me he sentado Ya tengo que responder sí o sí Sí Bueno, pues nada Más hemos jugado antes de responder Absolutamente todo lo que digan Estas niñas Porque seguramente si no Después me van a odiar Absolutamente el resto de su vida No olvidéis suscribiros acá Que es totalmente gratis Todos los días hay vlogs Absolutamente diarios A las 8.40 horas españolas ¿Cuántos likes en este vídeo? 58.000 58.000 likes ¿Y quién tiene que hacer la gente Abril? Yo tengo la sudadera roja Igual que el botón Si no estáis suscritos Efectivamente Tenéis un botón justamente aquí Rojo Y si todavía no está gris Lo único que tenéis que hacer es Darle al botón Ya está sencillo Y para toda la familia Así que traeréis En la máximos cuadra de la familia Más loca de YouTube Así que Bueno Pues ¿Qué pregunta me vais a hacer? ¿Cuándo fue vuestro último beso? Hola Buah, yo tengo que ganar A ver, yo no quiero responder La verdad Porque no me apetece responder ¿Vale? Así que tienes que decir color Y nosotros lo hacemos Vale Vamos aquí, eh 3, 2, 1 Ya Lila No me lo puedo llegar a creer Tengo que responder, ¿no? Pues mi último beso Eh, pero ¿dónde? Último beso en los labios Hostias Pues Dice mi beso, pobre claro Aquí en la mejilla Todo el mundo se ve A ver Esos cuadros Claro No se conocen A ver Espérate que mi cerebro Ahora mismo está como En una maldita galaxia Recordando absolutamente Todos los momentos Vividos Porque mi vida Es una locura Pues creo Creo que mi último beso No sé cuándo Pero te puedo decir Con quién Vale Con la profe de baile De Martín Yo lo dejo ahí O a lo mejor No le di un beso No se sabe La verdad, eh Bueno Yo lo dejo ahí en el aire Eh, siguiente pregunta La siguiente pregunta Es si alguna vez Os habéis enamorado De alguna tiktoker O tiktoker Uy Uy A ver, Abril No sé Vas a tener que responder tú O sea, tenlo clarísimo Tenlo malísimo A ver, yo voy a tomar Que lo diga Venga, a ver Manos aquí Tres, dos, uno ¡Hul! ¡Hola, no! ¡Huido naranja, tío! ¡Huido naranja! Tía, soy malísimo ¡Soy buenísimo! ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguna vez te has enamorado De alguna tiktoker? ¿Qué es enamorado? ¿Enamorado? Ya lo sabes, Arta Ya lo sabes ¿De una tiktoker? Sí Es que es algo muy raro Porque es como Con personas Que no son de las redes sociales Nunca he estado Ahí Pichipichá La verdad Bueno, ¿sí o no? Sí Deberías haber preguntado ¿Y quién es? No, no se puede decir O sí se puede decir ¡Oh! ¡Joder, Dios! Todavía depende de vosotros Dejad muchísimos likes En este vídeo Y yo la verdad Es que estoy cansado De responder Así que, chicas Me toca preguntaros A mí Tú y Martina Os habéis robado 25 veces al novio Que si Sergi Que si Oliver Que si tú con Oliver Cuando Martina He dejado con Oliver Que si ella con Sergi Que si después Ella con Iker Tú le has robado Bueno, bueno ¡Pongamos eso! Vosotras 100% Si te harás Aunque seáis mejores amigas Recuerda que tú también Eras mejor amiga Con Martina Os robaríais El novio Alguna vez Y el color es verde ¡Oh! ¡Se ha reventado la mano! A ver, yo creo que es empate técnico Yo es que Me asustaba así Yo creo que es empate técnico En plan Lo que han hecho A la vez ¡Eres gol! ¡Señor de infancia! Eat Buenas sespenas Tiene especialidad 題 muy bonita amistad pero después hacerme caso que no amistad siempre hay traiciones, siempre hay judas siempre hay personas que os engañan yo lo aviso eh, vosotros sois pequeñas yo lo aviso acaban de tocar básicamente al timbre y han llegado dos paquetes desde China madre mía los chinos si que dejan arriba los paquetes me he tirado por la puerta si que es verdad que ostias este si que pesa chavales este si que pesa que queréis caer esos paquetes dejadlo en los comentarios pero vienen directamente desde China bueno chicas vamos a abrir los paquetes abril, abril venga tu este paquete de China y tu este paquete de China 3,2,1 abran paquetes abran paquetes hola 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 vale 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 es ver abrir vale hola 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 que guapo no esta guapisimo no lo he visto en ningún lado hola es un tanque de agua osea es un tanque donde tu lo inflas te metes dentro y puedes disparar a otra persona es que no como asi por favor ¿Abril? sais que abril tienes que abril no es abril tienes que abril o abril tienes que abril no abril tienes que abrir si abril tienes que abril el paquete si efectivamente LO VAILL Vale, creo que hay varias cosas aquí Hay esto A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver, si hay una cosa Como una cosa metida dentro de... ¿De otra cosa? ¿Qué es cubo? ¡Es un cubo Rubik! Oye, una cosa Vosotros no lo sabíais Pero yo soy experto en montar cubos Rubik O sea, fijaros que está... O sea, desmontado O sea, esto es una de las combinaciones más complicadas Cuando, por ejemplo, aquí hay dos colores Y aquí hay otros tres colores Es decir, que tengo que, vamos Mover todo el cubo y todo eso ¿En cuántos segundos creéis que lo puedo lograr hacer? ¿En un minuto? Yo creo que en dos minutos ¿En dos minutos? Pues yo os digo, en diez segundos está armado ¿Qué dices? Sí, mira Tres, dos, uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y... ¡Listo! Ocho segundos y he hecho el cubo Rubik más rápido del mundo Y segunda cosa que hay justamente porque aquí es una bolsa súper... Oh, sí Madre mía, le gusta más esto que es ¡Sí! Pero si no la ha visto aún Vamos a ver lo que hay A ver, chicos, lo que hay dentro aquí no lo puedo enseñar Así que os tenéis que ir, ¿vale? Lo siento Adiós porque es una cosa bastante privada mía Adiós, 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 hasta luego Adiós, 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 adiós Es un dedo que él puede electrocutar a la gente Es decir, mirad que aquí dentro tiene un mecanismo súper súper raro Y aquí en la punta tiene dos cosas para electrocutar a la gente Así que si queréis que lo utilicen en el siguiente vídeo Dejar esos 58.000 likes y suscribiros al canal La cosa es que MaximoSquad, ahora cuando entren las chicas Voy a ponerme justamente el dedo aquí Se nota, pero claro, si de repente lo pongo así O sea, y hago, hola, ¿qué pasa? Pues tampoco, es que no se va a notar Vamos a intentar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El gato, el gato se ha caído ¿Cómo que se...? ¿De dónde? Que se ha caído del tejado ¿Cómo que se ha caído del tejado? Que sí, que sí, que se ha caído Está Max ahí con él, lo ha cogido y está ahí, está ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, ¿qué se ha caído del gato del tejado? Sí, ahora Max lo tiene ¿Cómo que lo tiene Max? ¿Qué dices? ¡Hola, hola, hola! Seguimos corriendo con él O sea, ¿me estáis diciendo que se ha caído el maldito gato? Sí, se ha caído de aquí ¿Se ha caído de ahí arriba? Sí Hostia, es que claro, mira, es que está chispeando Ahora mismo está disipando mucho más fuerte ¿Dónde está Max? Y justo Max estaba por aquí Y lo ha cogido y se lo ha llevado ¿Habéis visto literalmente al gato caerse? Sí Vale, estoy ahora mismo flipando Pero ¿dónde está quedado si no hay ninguna marca? ¿Por qué Max se lo ha llevado al vuelo? Se ha caído y lo ha cogido directamente Claro, ha abierto la boca y claro, quizás está ahí La pregunta más grande es ¿dónde está Max? Max, 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 Max Pero no entiendo nada, ¿dónde está el maldito Max? ¿Me está chispeando, macho? ¿Dónde está chispeando? ¿Dónde está chispeando? Sí, está empezando ¡Holo! ¡Holo, holo, holo, holo! Vale, está ahí, está ahí Max, 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 Max está ahí con el gato 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 Vale, vale, literal Estaba ahí con el gato Está ahí con el maldito gato Max ¿Qué vas a hacerlo? ¿Has a coger o algo? No sé lo que voy a hacer con el gato Me echaba con la leche Me echaba con la leche No es porque estoy, cuidado, no es porque es esto No, no, sí, sí, está bien Pobre gato A mí no me hace gracia, yo quería verte al gato Ya, a mí tampoco me hace gracia, pero bueno Pero se ha muerto, se ha muerto Pues obviamente sí, o sea, se ha... no, sí, sí Vale, vamos a acabar el vlog por aquí Creo que el vecino y el gato se van a tener que ir despidiendo Porque la verdad es que, bueno, se ha caído de ahí arriba Así que nada, Maximo Squad, otro día más En el que solamente pasan liadas y cosas súper raras ¡Malas, tío! ¡Gracias! Yo soy Alta y como siempre digo Digo al Maximo ¡Qué locura!